bueno chicos curiosamente pues estoy mirando diferentes cosas en mi celular sí y de momento me aparece lo que es como un anuncio como algo que está abriendo un como un anuncio emergente hay como si le hicieran hackeado el celular o algo hacia uno pero le aparece de repente entonces ahora el vídeo mientras miro cosas exactamente para que ustedes miren que me aparece ese anuncio pero bueno que quería decirle bueno descargue esta aplicación que se llama at what vamos a abrirla esta aplicación va a detectar cualquier pues cualquier aplicación que que pues sea defectuosa y aparezca con anuncios vamos a ver esta aplicación requiere un permiso para monitorear las estadísticas de uso de otras aplicaciones para poder detectar bueno entonces vamos a buscarla está acá le vamos a dar permitir la mano atrás y ya va a quedar lo que es activa así entonces simplemente que amas el chico más esperar que se enciende sus anuncios como le digo la verdad me parece muy feo que esté uno así le aparezca de repente un anuncio entonces no me gusta la verdad de ellas va a mostrar para que ustedes lo miren vamos a mirar este anuncio que no es mío pero sólo quiero que me aparezca dicha notificación vamos a ver y qué hace bueno se detecta la aplicación de la que están ejecutando el dicho anuncios y entonces vamos a ver va a seguir mirando publicidad y diferentes cosas vamos a seguir chicos continuemos continuemos vamos a ver seguir viendo facebook sólo tengo notificaciones de un juego porque lo que yo lo que me gusta más vamos a continuar espero pues aparezca ese anuncio que me tiene ya como con rabia la verdad chicos la verdad va a seguir mirando acá bueno no sé qué esperará que no me aparece como ese anuncio todo maluco que aparece como una publicidad sin sin que uno la permite tiene como entonces esperemos a ver chicos esperemos que aparezca ahí esto está en vivo quiero que pues que vean que que no estoy mintiendo que si sirve tú 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 como pueden ver aparece esta pero si yo lo había acá no me deja ver ni de una vez se elimina entonces vamos a esperar acá y vamos a darle acá vamos a darle acá a la aplicación y vamos a ver que acá no va a parecer como el registro de esa aplicación si puedes ver acá podemos ver que acabo de abrir a la hora que dice vamos a ver qué aplicaciones o que nos invita a descargar no sale acá y mire como pueden ver chicos bueno acá no es el registro de lo que estamos abriendo si ella se abrió sola y mire acá aparece esta publicidad que fue la que la que tenemos acá aparece un play o aparece como un signo interrogación de una círcula le damos ahí y no votar a la aplicación mire vamos a ver acá que la tenemos instalada en el celular entonces que hacemos desinstalen una vez como como un virus a vaina entonces a partir de ahora ya va a dejar de dar publicidad aplicación y esto rastrear todas las aplicaciones que se abran de repente la que tenga publicidad todo eso entonces bueno amigos eso es todo por hoy espero les haya gustado el vídeo espero se suscrame canal y me colaboren con un grandioso like ya que de esa manera me puedes ayudar chicos bueno chau chau